Y por haber recibido esta propuesta de salir al aire para los oyentes de la 99.9. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Todo bien? ¿Trabajando mucho, imagino? Todo bien, todo bien. Tratando de hacer lo que se puede. Sí, sí. Una situación sin precedentes. Imagino que para todo aquel que está dentro del gobierno tratando de manejar esta papa caliente, ¿no? Que nunca se sabe cómo puede llegar a terminar, más allá de que, según otros indicios de otros países, nosotros venimos bastante bien, ¿no? Así que... Sí, nosotros entendemos que las medidas han sido acertadas, se han tomado en tiempo y forma, más allá de las consecuencias negativas en términos económicos que va a traer aparejado y que está trayendo aparejado. El presidente Alberto Fernández tomó la decisión de cuidar en primera instancia la vida de todas las argentinas y las argentinas, así que nosotros estamos acompañando esa decisión y tratando de solucionar todos los problemas que se van ocasionando a raíz de esto. Por eso mismo se implementó esta ayuda, que por supuesto no es para nada pequeña, teniendo en cuenta que la Argentina no es que tiene una solidez económica como para poder afrontar esto, y por eso resulta que es, bueno, conveniente que sean 10.000 pesos, al menos por ahora. Por eso quisiera consultarte, ¿cuáles son los requisitos? Si la Asignación Universal por Hijo también cobra el bono de ANSES o lo cobran a través de esta asignación. Hay muchas dudas que quizás, bueno, de tus manos podemos disipar. Sí, así es, como vos decís, el equilibrio fiscal del país no se encuentra en mejores condiciones, estamos atravesando el problema de la reestructuración de deuda, pero creo que cuando el presidente define cuidar la vida de los argentinos también tiene que tomar medidas que acompañen, no eso en términos económicos. Totalmente. Eso hace que se redefinan las prioridades. El anuncio que hicieron ayer, el ministro de Economía tiene por finalidad atender a los sectores que todavía no habían sido atendidos por la Seguridad Social Argentina, si bien recordemos que este mes nosotros desde ANSES estábamos implementando ya el bono para la Asignación Universal por Hijo, para los planes sociales y para jubilaciones y pensiones mínimas. A esto se le agrega una demanda que estábamos recibiendo distintos actores políticos, que era aquellos sectores sobre todo informales, de la economía informal, monotributistas en las categorías más bajas, gente desocupada también que no percibe ningún tipo de ingreso, de cómo podíamos ayudarlos en esta situación, digamos, acuciante, porque cuando hay personas que trabajan monotributistas, que son independientes, trabajadores independientes, nosotros los mandamos a la casa para una apuesta sanitaria, no pueden generar ingresos. Entonces, tomamos la decisión de implementar este ingreso extraordinario, que por única vez para el mes de abril, con posibilidad de que se pueda prorrogar al mes de mayo si seguimos en cuarentena, es un pago por única vez de 10 mil pesos, como decías vos, y los requisitos son tener entre 18 y 65 años, no poseer ingreso alguno, ahora aclaro un poquito de eso, y ser argentino naturalizado con dos años de residencia en el país. Cuando hablamos de no poseer ingresos, estamos diciendo que no, primero, no tiene que tener el grupo familiar, esto hay que aclararlo, porque por ahí va a haber personas que encuadren en esta situación, pero en su grupo familiar hay trabajo asalariado, y después se van a crear confusiones. No debe tener ingresos en blanco, no debe tener jubilaciones ni pensiones, no debe ser titular de planes sociales, y puede ser monotributista de clase A, clase B, monotributistas sociales, y asignación universal por hijo. Con esos cuatro no son incompatibles, con todo lo demás y hasta asignaciones por desempleo, digamos. Cuando eso se va a realizar en los primeros días de abril, va a ser una carga electrónica a través de nuestra página, que es ansex.gov.ar, y se va a crear una aplicación también para que puedan descargarla en su teléfono, se hace una carga rapidito en forma virtual, donde se le va a solicitar los datos pertinentes, si ya tienen una cuenta bancaria, se le va a pedir el número para que sea depositado ahí. Lo mismo para las personas que ya tienen el monotributo, clase A, B, monotributo social, y la asignación universal por hijo, la acreditación va a ser automática, no tiene que realizar ningún tipo de trámite. Ah, es más fluido. Cualquiera de los que no esté contemplado ahí va a tener que realizar este trámite, y se evaluarán eso en este tiempo, se está evaluando, digamos, cuál va a ser la forma de pago, porque también nosotros entendemos que la cuarentena se va a prolongar por lo menos 15 días más, así que estamos buscando una forma de cómo los beneficiarios puedan acceder al dinero. Tal cual. Pienso, cuando se dice esta ayuda también familiar, un oyente ayer a la noche nos consultaba, ni bien dimos la información, y me parece pertinente consultarte, Darío. Para aquellos que están solos, digamos, una persona está sola, ¿puede acceder dentro de los requisitos que acabas de mencionar, aunque no tenga familia a cargo? Sí, 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 no es requisito tener su familia a cargo. Bien, bien. Simplemente yo hacía la aclaración de la familia, porque suponete en las familias tradicionales, con un padre y una madre, o dos madres, o dos padres, si trabaja alguno de los dos en relación a dependencia, con salario en blanco, supuestamente no estaría siendo titular de este beneficio. ¿Cómo van a ser para darle, que también surgió una de las consultas ayer, un joven que, bueno, creo que está en Tandil, y su abuelo está acá, él no tiene ninguna clase de, en el banco ninguna cuenta abierta, no posee una tarjeta de débito, ¿cómo le harán llegar esta ayuda en este caso, aquellos que no tienen quit? No sé si lo tienen ahí como un plan B, digamos. La forma de sacar el quit se hace online, es muy sencilla. Se puede hacer a través del 130 por modo telefónico, o se puede hacer a través de la web de ANSES. Todo es virtual de esta forma, ¿no? Esto es virtual, sí. A las personas que no poseen cuenta bancaria, se les va a abrir una cuenta bancaria, y lo que se está evaluando en un principio, realizar el pago a través de la boca del correo argentino, que está declarado como un servicio esencial, así que siguen funcionando ellos. Se está evaluando otra forma de billetera virtual, o alguna otra forma, que en estos días vamos a estar informando realmente cuál es la forma final que adopta esto. Perfecto. Acá llega un mensaje en la radio, dice, una consulta, soy empleada doméstica en blanco, gano 6.000 pesos, mi esposo, bueno, hace trabajos por su cuenta, no es monotributista, podría acceder, es diabético mi esposo, pero ella ya estaría en blanco, ¿no? No sé cómo sería este caso. Sí, pero las trabajadoras domésticas pueden acceder estando en blanco o en negro, es distinto, ellas van a tener la posibilidad de acceder, más allá de, en este caso porque su marido no tiene trabajo registrado. Ah, perfecto. Si hubiese un trabajo registrado, es probable que no. Yo igual lo que digo, para despejar en última instancia la duda, es que la carga se haga igual, y en última instancia, digamos, que sea rechazado. Claro. Es preferible hacerlo y no quedarse con la duda. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, así que el pago, por el momento, se abonará para el mes de abril, con la posibilidad de que se extienda un tiempito más, un mes más. Sí, la posibilidad existe, mientras existe la posibilidad de extender la cuarentena. ¿De dónde sale el dinero de emergencia, digamos, porque como recién mencionábamos, ¿hay algún fondo que está ahí por si acaso, como en esta situación? No, no, es un dinero proveniente de las arcas del Tesoro Nacional. Ajá. El Estado Nacional destina sus fondos para paliar esta situación. ¿Qué ocurre en este caso con las becas educativas? Vamos a recordarle a la gente que, bueno, esto acompaña a los alumnos en todos los niveles de formación durante la trayectoria académica, ¿no? En este caso sigue vigente, bueno, se queda medio así como en resguardo por un tiempo hasta solucionar esta cuestión. ¿Qué sucede con las becas? Lo que estaba bajo nuestra órbita era el plan Progresar. El año 2017 fue traspasado al Ministerio de Educación. Sí. Igualmente la gestión presencial la seguimos haciendo nosotros. Ajá. Este año que teníamos un plazo inicial hasta el 31 de marzo para poder inscribirse. Ese plazo se ha extendido, así que quiero transmitir tranquilidad a los jóvenes y las jóvenes. Ajá. El programa Progresar sigue vigente. Es un programa de ayuda a los estudiantes de los distintos niveles que son mayores de 18 años, entre 18 y 24 años. Ajá. La carga se hace de forma virtual para aquellos alumnos y alumnas de la educación superior y para los alumnos de secundario tienen que llenar un formulario, convertirlo en la escuela y presentarlo en ANSER. Eso lo hemos modificado de forma que se puede escanear y adjuntar el archivo y se hace todo en forma digital para no tengan que acercarse. Ajá. Los beneficiarios del Plan Progresar también pueden llegar a acceder al bono también de los 10.000 pesos. Bien. Y una consulta más en relación al programa Hogar. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios o solo quienes necesitan gas en garrafa o está pensada para otras cosas? Bueno, el programa Hogar sigue con los mismos lineamientos que tenía antes, digamos, para personas que no tienen acceso a la red domiciliaria de gas porque eso se toma no solo por una cuestión de ingresos sino cuando uno declara el domicilio el Estado coteja que si tenés acceso o no a la red domiciliaria de gas. Bien. Eso es una condición necesaria para eso. Perfecto. Bueno, la verdad que muy completo, Darío, no sé si quisieras agregar algo más, darle alguna que otra conclusión a la gente en relación a esta situación que se está viviendo, algún mensaje. Sí, primero agregar que el cobro de jubilaciones y pensiones mayores a la mínima se adelantó para el día viernes 27 que ahí reiteramos que nuestros adultos mayores traten de no salir de su hogar y que pidan ayuda a sus familiares directos, vecinos, amigos, para que puedan retirar el dinero de los cajeros automáticos, recordarle que tienen las tarjetas, la mayoría de ellos en sus casas aunque no las han usado que las tienen que activar estamos trabajando también en ese tema con el Banco Central de la República Argentina a través de él con los distintos bancos de nuestra patria para tratar de generar los plásticos en forma lo más urgente posible. El día 27 también se va a estar realizando la carga del bono para asignación universal por hijo que esto va a estar cargado. El día 27 también se va a estar realizando la carga para las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas lo de la asignación ya fue hecho. El día 27 había mucha consulta de jubilados y pensionados que habían cobrado el sueldo de manera normal y preguntaban cuándo iba a ser la entrega del bono en un principio estaba pautado para el mes de abril pero se adelantó la fecha también al día 27 así que van a tener los 3.000 pesos depositados en sus cuentas y bueno esperar un poquito pedirle a la gente que tenga un poco de calma de paciencia que la única medida que tenemos para luchar contra este virus es quedarnos en nuestros bares se hace difícil sobre todo en situaciones donde la economía no ayuda la economía familiar no ayuda no es lo mismo un hogar que tiene condiciones económicas resueltas en hogares que no pero tenemos que entender que la única forma que tenemos de enfrentar esto desde nuestros hogares para evitar el contagio hasta tanto aparezca alguna forma alguna vacuna alguna alguna forma de combatir este fragilio la única forma que tenemos es esta y que si no lo hacemos por nosotros que lo hagamos por los demás porque muchas veces uno piensa que a uno no le va a pasar nada y muchas veces uno se termina convirtiendo en un agente y multiplicador de un problema y por ahí sin quererlo terminamos infectando a alguien a un Google del que pertenece a algún grupo de riesgo y no queremos que eso suceda porque vamos a comprometer gravemente su salud así que estamos a disposición tratando de resolver todos los temas que se van planteando a través del sistema de seguridad social argentino entendemos que el Estado está haciendo un gran esfuerzo por más de que no sea el momento óptimo se nota Darío se nota cómo están trabajando es increíble las medidas que ha tomado me parece y siempre lo destacamos cómo se está trabajando en todos los espacios todo el mundo codo a codo más allá de que codo a codo se salude pero digo simbólicamente hablando me parece que es un momento de unión muy importante donde los argentinos tenemos la posibilidad no sólo de hacerle frente a este coronavirus sino además de armar un país en serio con todo el mundo unido fuera de la grieta y tratando de sacar adelante este país todos hacia un mismo lugar hacia un mismo camino y yo espero que a veces que situaciones que se presentan así también se pueden convertir en una oportunidad totalmente estamos como bien lo planteabas vos la unidad de todo el pueblo argentino más allá de nuestras ideas nuestras religiones nuestras pasiones necesitamos codo a codo estar en el mismo lugar parados todos sin importar nuestras ideas políticas es necesario que tanto nuestro presidente como nuestro gobernador como nuestros intendentes o intendentas estén colaborando como lo vienen haciendo y que todos los ayudemos para que de alguna forma más eficaz posible podamos salir adelante totalmente Darío antes de despedirte que me olvidé de esta situación no menor ¿hay cupos dados? porque por ahí lo que pasa como ha sucedido con la Asignación Universal por Hijo cuando largan estas medidas la gente por supuesto y más ahora medio como que enloquece y por supuesto va directamente a la página y muchas veces suele pasar que se congestiona en este caso pedirle a la gente que siga el curso de seguir insistiendo o cómo tienen que proceder la única forma que hay es hacerlo online o sea que puede llegar a pasar que la página se sature que no que no desesperen que sigan intentándolo más tarde también sabemos que la cuarentena ha volcado a mucha gente al sistema internet argentino que también está en un grado muy alto de uso que por eso hay que muchas plataformas han tenido que bajar la calidad de sus prestaciones entonces puede llegar a pasar que haya problemas pero que se queden tranquilos que no hay un cupo bien esto dentro de de las características del presente del programa mientras se cumplan con ellas se va a otorgar perfecto bueno Darío no te robo más tiempo te agradezco muchísimo que enseguida me dijiste que sí que organizamos un horario acorde a tus posibilidades y al programa así que realmente muchísimas gracias por colaborar con esta causa y llevarle esta tranquilidad a la gente y toda esta información necesaria que por supuesto estará en las redes sociales nuestras en la página del programa para que cada uno que tenga alguna duda pueda revivir esta nota y bueno ir por esta ayuda ¿no? bien gracias a ustedes por permitirme ser portavoz digamos de todas estas inquietudes saludar también a toda la gente de la barriga que ya pronto vamos a estar por ahí a todos los empleados y empleadas de ANSES que cumplen con su tarea la mejor manera posible sabemos que no es el mejor de los casos que todavía estamos sin nombrar los jefes o jefas de la ciudad y de nuestra región esperemos que prontamente se pueda regularizar eso para tener más aceptados los canales de funcionamiento totalmente y así será Darío un fuerte abrazo y todos los éxitos en esta nueva lucha donde todos los argentinos unimos todas las fuerzas y las energías para que salga de la mejor forma posible un fuerte abrazo Darío y estaremos en contacto un abrazo y a disposición adiós Darío Méndez así lo escucharon Darío Méndez Darío Méndez